XBOX GAME STUDIOS COQUIER DOS COQUIER DOS COQUIER DOS COQUIER DOS SIVEL ENARIO RENSE MESSAGE LA SINGLE QUE TAMCO AHHHH ALGUIEN FOR WORSE OHHHH OHHHH ALGUIEN SEIS O EL LUDO PASI QUE EL DO OHHHH EL GUIAR SEIS OHHHH EL MARCUS FENIX PERO SE DE MÁS JOVEN SI WEON AH NO NO EL MARCUS O EL MARCUS O EL GUIAR SEIS GENTE OHHHH SI EL NUEVO YA ERA AHORA QUE ESCALAN UNO NUEVO YA VAMOS QUE JUGIMOS CON EL MARCUS YO NOS EXTRAÑO CALITAS CHERI FATE LAS PILAS PARA QUE JUGIMOS AQUÍ A FORWAR UHHHH 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 EL SEIS UHHHH YA NO SALE LA MÍA UHHHH 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 Recuerden que el uno, el dos y el tres lo hizo lo hizo épico así que es una precuela aunque se ve el marco fénix muy joven 0 Y Daisy, es una precuela ¡Vaga un buen! ¿Ojito? 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 ¡Ya! ¡Hajimarutón! ¿Ojito?